Sí, muy buenas tardes amigos de Pelota Cubana, hoy tengo el placer de estar con Francis Romero y como se dice algo que no sea placer, de estar con Yusef Ríaz. Vamos a estar comenzando un poquito acerca del draft, acerca de los cubanos en Asia, acerca de lo que nos depara las grandes ligas y acerca de algo que tenemos entre manos con Francis Romero que muy pronto se atrira a la luz. Francis, vamos a comenzar un poco acerca del draft y los cubanos, ¿qué posibilidades tienen y qué cubanos pueden ser drafteados pasada mañana? Un saludo hermano, bueno y gracias por invitarme nuevamente al prestigioso canal de Pelota Cubana. Mira, he estado, llevo casi un mes, tú sabes, trabajando en una historia que quería hacer hace mucho tiempo con Visto Medero, un pinche derecho que cumplió ayer 18 años, que se sentó aquí en Miami, llegó aquí en Miami con 8 años y es un muchacho lleno de talento, que tiene todas las posibilidades de estar firmado entre la primera y la segunda ronda, un muchacho que según Béisbol América es el mejor picheo de rompiente que existe a nivel high school, lo rankearon así. Tiene una recta también poderosa, pero ha llamado un poco la atención, tú sabes, algunas dudas de elecciones y es por eso que según algunas revistas, él puede estar un poco más de la primera ronda, ¿sabes? Entre la selección 40 y 50. Se pensó que iba a estar dentro de la primera, pero ha habido alguna duda en cuanto a eso. Y hay bastante talento, tú sabes, y ver a un muchacho con este tipo de draft, que son cinco rondas nada más, van a ser 150, 160 jugadores, ver un muchacho así dentro de toda esta élite de prospecto en los Estados Unidos es bastante reconfortante y más si es cubano. Prasi, dame tu opinión sobre Yohandi Morales. Bueno, es un talento también, ahí frisando entre una segunda, tercera, cuarta ronda, eso es bastante grato, tiene velocidad, tiene contacto, también sucede algo que ahora, como este draft es diferente, casi todos los spots, los football youth de los picks han bajado, antes como un pick en la 40 selección, en la 50, iba a ganar más dinero, ahora este año. Esto ha traído problemas, ya varios talentos, que quizá Jordano, que sigue muy bien el tema este del béisbol universitario, ya han dicho que no van a, se retiraron del draft, por eso mismo, y ha traído algunos problemas. Está el caso de Yohandi, está el caso de Franco Alemán, que no sé, Jordano quizá sepa si él hizo el cofinance, el commitment con, o está avalado, available para el draft, no sé, y también está el caso de un jardinero de U, U, ¿cómo se llama la universidad de esta de Orlando? UCF, no, la de Tampa, Pablo Ruiz. Es Pablo Ruiz, que ya no va a ir al draft este año, me dijo que va a ir a 2021. No, UCF es de Orlando, USF, es de Tampa. Entonces, no, yo he estado, yo, Franco Alemán, fue drafteado por Atlanta hace dos años, decidió venir para FIU, en FIU, no sé qué es la relación que tuvo con Meléndez, decidió irse para un college, para un junior college en Central Florida, un poco lejos de aquí, ya por Orlando, y verdaderamente él sería elegible, él sería elegible, pero... Como un junior, y hay varios jugadores, hay muchos jugadores también de High School, como ya Carlos Pérez, y de hecho tengo al Carlos Pérez, al otro Carlos Pérez, aquí al frente mío, el distinguido Carlos Pérez, hay otro ya, Carlos Rodríguez, Alex Toral, y eso te está hablando cubanos que serían drafteados, sin lugar a duda, en un draft regular, en un draft regular. Freddy Zamora también. Freddy Zamora. Hay otros cubanos que deberían draftear, no draftear, ser firmados por las rondas de, ya de agentes libres no drafteados, para la redundancia, por 20.000 dólares, y hay muchas personas que son elegibles, hay que ver hasta si los jugadores deciden irse, los que están en High School, los que van a terminar 12 grados, si deciden irse para jugar profesional y deciden firmar por el bono que le den, o si prefieren irse para una universidad y tratar de buscar un bono, todo tiene sus propios contras, todo tiene, puede, y ahí está el caso de Willy Abreu, que fue, que le dieron muchísimo dinero, no quiso, se fue para IUM y terminó firmando después por mucho menos dinero, y está la disyuntiva de si me vuelvo a profesionar o voy a college, el dinero, el dinero está en college, vamos a ser sinceros, el dinero está en college, pero la oportunidad está en High School, hay que ver que deciden muchísimos padres, porque en este caso son muchísimos padres, y yo sí espero que drafteado, lo que sea drafteado, sea Víctor Medeiros y Joandim Morales, yo pienso que ellos tienen la oportunidad de estar entre las cinco rondas, y hay que ver ya lo que pasa, incluso los productos están firmados con la universidad de Miami también, los dos están ya con IUM, pero, bueno, comiendo al tema del draft, muchos cubanos, el caso Hernández, uno, sí, sí, Francie tiene ahora mismo el internet de McDonald's, que Víctor te decía que, Francie está patrocinado, patrocinado por Cubacel, vamos a tocar ahora la fiesta internacional, la julio 2. No, julio 2, el problema de julio 2 es que oficialmente, no se, MLB no se ha pronunciado, lo va a extender, ellos tienen la potestad de extenderlo hasta enero, algo que yo pienso que si el draft, es el mismo libro, es el mismo libro, y Francie parece que es el mismo libro de su sueño, a su vez que Francie vuelve a entrar, y, yo pienso que, MLB, MLB, el draft, es el mismo libro, desde donde, la mayoría, la mayoría de la cantidad del talento de la terriba, lo viene, y lo movieron a cinco rondas, gracias, de cuatro, de tres rondas, empezó que era hasta que los equipos se enviaron a México, los equipos de la terriba, después pasó a, a 50 rondas, y ahí, y a Jared Dyson, y después pasó a 40 rondas, y se ven en el año, Francie otra vez llegó, aquí está Francie otra vez, vamos a leer la bienvenida otra vez a Francis, y ahí, y ahí ha pasado, y de 40 rondas, aquí es lo que mayormente conocemos, que es, ha sido lo más popular últimamente, y que eso haya dado un salto a cinco rondas, algo que, nadie se imaginó, que un draft de la, un draft de grandes ligas, iba a tener menos rondas, que un draft de la, NFL, pero, ahí vamos a ver, mucha, muchas firmas escondidas, de peloteros que, que van a ganar por 20 mil pesos, que van a salir como gangas, especialmente, como han bajado, no, allá, ahora están, muchos equipos, tú sabes, los equipos van a coger, a los jugadores prácticamente regalados, van a draftear, muchachos, con mucho talento, y lo van a draftear, por un precio, por un precio, bien bajo, pero tienes la opción, y hay, hay gente que no han querido terminar, por eso, y han terminado, al final, sin draftear, y yo te pongo, muchísimos casos, el internet de Francia, el internet de Francia, todavía sigue un poquito, un poquito malo, está medio frisado, vamos a cambiar el tema, a Julio II, para mí, ellos tienen, ayuda de XS, como el primer prospecto, pero en mi opinión, Pedro Manuel León, tiene más herramientas, no León, yo tuve la oportunidad, de hablar con un asistente, asistente de gerente general, de una organización, de grandes ligas, y me dijo, que él, tuvo la oportunidad, de ver varias veces, a Pedro León, y Pedro León, estaba a 400 turnos, de grandes ligas, fue la, opinión, de un asistente, de gerente general, y, muchísimos, ahí está también, y esos, esos jugadores, como Pedro León, que están ya, como decimos nosotros, amarrados, está también, no sé Carlos Vera, alguien que, alguien que, que guayzó, cogió barato, cogió barato, él estaba, proyectado, a tener un bono, un bono mayor, y producto, quizás, de la velocidad, que la velocidad, le bajó, eso no está, o eso lo cogió, por 1.1 punto, algo, 1.5, si no me equivoco, 1.5, está el caso, está el caso, para mí, sí, pero, ya me va a firmar, el próximo, no va a firmar este, pero lo han comparado, con, con Ramírez, por eso, vamos a ver, vamos a ver, si Franci, y Franci, ahora, 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 con micrófono, con micrófono, ya, menos mal, ahora, 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 me estaba diciendo, que hace poco, hace poco tiempo, Víctor Medero, el prospecto, Juan, recibió, un email, de mercado de draft, de MLB, pidiendo, como, a todos los primeros 50 lanzadores, que están rankeados, les piden una resonancia magnética, para ver si tienen todo su organismo bien, hay una duda, hay una duda, y vamos a volver al tema, al tema de Medero, hubo una, hubo una duda, porque el año pasado, Víctor Medero, no lanzó toda la temporada, sin embargo, llegó este año, al All American, y fue el MVP, ya del torneo, ¿qué tú puedes comentarme, acerca de la resonancia, y de la salud, de Víctor Medero, algo que preocupa, a varios equipos? Bueno, yo lo he visto, yo lo he visto, lanzando, en los últimos, en las últimas semanas, está lanzando a todos, ¿sabes? Es un muchacho, que maneja, casi todos los lanzamientos, profesionalmente, lleva 10 años, con Juan Manuel Rodríguez, en la academia, el lanzamiento más débil, que se podría decir débil, es el cambio, y es un cambio por encima, del promedio, como la cupa, y el style, es un nivel profesional, tú güey, dice, es un picheo, que fácilmente, ve el mismo efecto, en el lanzador, ella que está en la tendría, esa es la diferencia, entre los prospectos, los jugadores, bueno de este nivel, y le decía, esto de la resonancia, porque a él, le enviaron el correo, es decir, que eso es algo bueno, también, porque está dentro, de los 50 abrazos, al ser, que cuentan los equipos, no es una resonancia obligatoria, que manda, en el PIC, pero si es recomendable, en caso de que tú seas un prospecto, y no envíes, los resultados, estás dejando como un poco de duda, y él está muy bien, en la resonancia, está limpio, entiende esta lesión, le ocurrió, porque, escuchado de la sobrecarga, y también que cambio de escuela, en high school, que estaba en PACE, que tenía aquí dos horas, me dice, en un carro, y se cambió para, el Westminster, creo, que es como a 30 minutos, en su casa, entonces, pero estoy seguro, que, que va a haber algún tipo, de sorpresa, o va a estar elegido, en la primera ronda, o al principio, o la segunda, ojalá, ¿tú sabes lo que se pasa? Primera ronda, un first rounder, un first rounder, hace tiempo, hace tiempo, que la ciudad de Miami, nos da una primera ronda, en el picheo, hace tiempo, que la ciudad de Miami, una ciudad donde, se respira a béisbol, y hay una academia, en todos los estadios, muchísimo tiempo, habría que, no sé, ir hacia atrás, un tiempo, para una primera ronda, de aquí de Miami. Hablando de Víctor, algo que, porque han dicho, mucho casa talento, que lo separa él, de muchos lanzadores, es lo guapo, que es en el montículo, o sea, en 3 y 2, te tiras, cualquier picheo, y te tiras tú, su mejor picheo siempre, incluso, él lo ha dicho, yo te voy a tirar, mi mejor picheo, si tú me bateas, yo me, yo me quito, el sombrero a ti, pero, eso a él, lo, lo separa, incluso, el condado, y el sur de la Florida, es uno de las áreas, más duros, en cual es béisbol, o sea, que tienes el nivel, más alto, eso es lo que separa, a Yohandi, y a, y a, de los, de los otros peloteros, es uno de los cinco, mejores áreas, igual pelota, en el campo de Liga. Ahí sin duda, es un animal competitivo, en eso me recuerda mucho Fernández, él, en un entrenamiento, para él, es una competencia, de alguna manera, él trata de hacer que sea una competencia, si es lo mismo, disputándose, que Kuba rompe más, como otro muchacho, o que él siempre encuentra, alguna forma, de estar compitiendo, y eso es lo que lo ha hecho, también escala tanto, dentro del nivel, yo te digo que, para este tipo de draft, en crisis, todo este momento, que es una primera, segunda ronda, tremendo orgullo cubano, ¿sabes? No puedo decirte otra cosa. No, eso sería fenomenal, y sobre todo, en estos tiempos, donde el béisbol, y donde cada, donde todos los días, vemos, a 30, a 40, a 20, misión, claro, Jordana no está hablando, de los muchachos, que van a tener que firmar, por 20 mil dólares, en muchos casos, tú mismo fuiste a San Tomás, antes que empezara todo esto, Pino, que ya en el último año, que dio un 1-1-1, Pino, en el mismo caso, que estaba en ese circuncidado, que van a tener que firmar, por 20 mil dólares, quizás, porque un año más, ya va a ser muy difícil, que el béisbol, no le queremos otra, son diferentes, interrogantes, para cada jugador. No, hay muchísimos, hay muchísimos, sobre todo, en San Tomás, del propio Miami-Dade, y cuando buscas, cuando buscas, tú sabes, las universidades locales, los muchachos, que sean seniors, y cuando me refiero, que sean, que estén en el último año, de la universidad, tienen que firmar, por cualquier cosa, y 20 mil dólares, es el máximo, que pueden alcanzar, no necesariamente, sea que le van a dar, los 20 mil dólares, pero, para estos muchachos, el dinero, el dinero, es muy importante, se trata de la oportunidad, que le den la oportunidad, de demostrarse, a ese nivel, y pienso que sí, pienso que Pino, pienso que el propio Mondejar, pienso, hay muchísimos, muchísimos jugadores, que tienen la oportunidad, si vas para cualquier otro, otro college, de aquí del sur, de la Florida, también, el caso de Beitia, que puede, ya que tiene oportunidad, equipo cubo, a todos, y hay que ver, cómo se se juega todo eso, ahora volviendo al tema, vamos a bajantar un poco, en grandes ligas, en grandes ligas, vamos a tocar un poco el tema, se juega, o no se juega este año, para mí, obviamente, lo que ha ocurrido, es un desastre, total, un horror, lo que ahora ha ocurrido, el béisbol, el romano, después del robo de señas de Astro, ahora por culpa del COVID, claro, no puse nunca más los pies, en la tierra, por atravesando, por sus peores momentos, en sus últimos 30 años, y lo mismo, problemas de, de, con los dueños, de los jugadores, de todo tipo, despido, el problema con las ligas menores, un desastre, yo te digo, que si se vuelve a la temporada, de 50, es la única opción, que puede haber, va a ser como un año muerto, en materia estadística, el año va a estar, en materia de campeonato, en materia de calidad, todo va a ser cuestionado, es un año, que te dio casi perdido, para el béisbol, no, es un año perdido, incluso, y para, y para muchísimos jugadores, para muchísimos jugadores cubanos, el caso de, por poner un, un ejemplo, no vamos a hablar ya de, que es un grande liga, confirmado todavía, porque me refiero, a los muchachitos, de liga menor, por ejemplo, Víctor, Víctor Mesta, que es un año perdido, para Víctor, para ese muchachito, para esos prospectos, de liga menor, que van a tener que importar, otra temporada, siendo un año más viejo, y no solamente eso, según los jugadores, que han firmado contratos lujosos, no van a cobrar su contrato, como el propio, tipo Abreu, que firmó un contrato bueno, con, con Chicago, va a perder un año, solamente en estadística, pero en su dinero, y en su ganancia, eso que tú dices, no, claro, Víctor, pero ¿qué me puede decir, de Antony Rendón, o de otro, imagínate, no, Mike Trout, Mike Trout, cuando le hacen la matemática, a Mike Trout, nadie la entiende, nadie la entiende, de 35 millones, a ganar 5, antes de, antes de impuestos, cuando le empiecen, a sacar los impuestos, que aquí tienes el 33%, prácticamente Mike Trout, va a trabajar en McDonald's, tú mira cualquier, tú mira cualquier tipo de talento, cualquier tipo de jugador, mismo, seis años, un año en la liga, tres años, uno que está en tripleda, a punto de llegar, y todos, están ahora mismo, en una situación, indeseada, porque, por ejemplo, muchos muchachos, que estaban como, Alfredo Rodríguez, Andy Baña, ahí ya, en la zona de poder, ahí mismo, estaban en la frontera, de grandes liga, eso se retrasa ahora, otros, otros, otros jugadores, como por ejemplo, yo, que tenía, iba para su cuarto año, arbitraje, ahora, no se sabe si ese año, va a contar, otros como un caso de Pito, ya las figuras más establecidas, los jugadores se van poniendo más viejos, no, el propio, vamos a ponerle, el propio caso Gurriel, que hoy cumple 36 años, ¿ya cumple hoy? Sí, imagínate, es un año perdido, y si tú tienes 15, ya, si tú tienes 16 años, y estás en una república, dominicana, y no va a haber liga menor este año, y tú no vas a poder jugar en la liga, en la liga de verano, así no te interesa, tú tienes 16 años, por si tú tienes 36 años, esto era un año para ti, ya para poder demostrar todo, y demostrar, sobre todo, que lo que pasó en el año anterior, no fue casualidad, despejar cualquier duda de señas, despejar cualquier cosa, y entonces, eso, eso va a golpear, a todos estos jugadores, también, para el desbol general, es un año perdido, para el desbol internacional, porque el próximo año, no va a haber un clásico, para las olimpiadas, el único desbol, que va a haber, que van a haber, que va a haber desbol bueno, es en la liga de invernales, esto posiblemente, podría ser, como el 95, el año de la huelga, de la huelga, donde van a haber, muchos peloteros, jugando en liga de invernales, especialmente, la, la, Lidón, México, no, la Lidón, los gigantes, va a tener, los gigantes del ciudadano, sí, Lidón va a tener, yo les voy a decir una cosa, este año está, para mí, es para los vídeos, yo no sé para los veígoles, pero, igual que para todas las personas, casi, la culpa, para mí, de casi todo, lo tienen los dueños, y la oficina del comisionado, para mí, el principal culpable, es Rod Manfred, y como dice José Rodolfo González, es, es el comisionado, y por supuesto, vamos a, grandes ligas, ante que la pelota, ante que todo, es un negocio, es un negocio, y el comisionado, está puesto, el comisionado, el salario del comisionado, lo pagan los dueños, es decir, el comisionado, trabaja para los dueños, eso, eso no es un secreto, y por supuesto, vela por los intereses de los dueños, siempre lo va a hacer, él lo va a hacer así, el trabajo de Tony Clark, es, tratar de velar por los intereses, de los jugadores, y en el último convenio laboral, Manfred, le ganó, se lo comió, y hay que ver, si Manfred, al final pone los 50 huevos, porque tiene esa potestad, cómo eso, cómo eso va a influir, en el próximo convenio laboral, cómo ellos, se van a poner, de acuerdo, en el próximo convenio laboral, si Manfred hace, al final, lo que le da la gana, y el sindicato, evitó, a la oficina, el comisionado, una prueba económica, un documento económico, de dónde van a estar las pérdidas reales, de ellos, si la temporada, no se realizaba, como ellos estaban diciendo, y yo me puse a investigar, a leer, a mí me gusta, todo este tipo de temas, cabroso, oscuro, y al final descubrí, que en los años 80 y 90, pasaron las mismas situaciones, y el MLB estaba diciendo, que iba a perder, 20 millones una temporada, fue una de las 80, no recuerdo bien, el libro me lo leí hace poco, y luego del sindicato, a pasar el tiempo, como dos, tres años de eso, un tratado económico, de la Universidad de Stanford, y pidió las pruebas, de los números, de lo que había ocurrido, en aquella época, y el económico descubrió, que el MLB había ganado, 20 millones, no que había perdido 20, que había ganado 20, es decir, hay mucho desestesismo, hay mucho miedo, por eso la gente no entiende, coño, los jugadores, pero es que esto viene, de hace mucho tiempo atrás, y viene del dominio, mismo de MLB, sobre el sindicato, que también vino, en el peor momento posible, porque ya, el sindicato dijo, no, no vamos a pasar una más, bueno. La Liga, es el más fuerte en el país, este, sí, incluso el sindicato, pudo probar, con fabulación, contra los dueños, en los 80, y ganaron el caso ese, pues, Donald Fair, jugó por eso, por eso están los salidos, es más, ese sindicato, era tan poderoso, que no le hacían pruebas de droga, a los peloteros, hasta el 2000 y pico. Pero no, y eso fue lo que salvó el béisbol, en un momento, eso fue lo que salvó el béisbol, ya después de la huelga, esas carreras, esas competencias, ya de jorrones, entre McWire, Samisosa, gracias a los esteroides, el béisbol sobrevivió, a esa huelga, porque sí, entonces, gracias a qué, va a sobrevivir, a esto. Muy bien, muy bien, la decisión de los jugadores, que tienen que ser, o el mayor contrato, o la cantidad porcentual, más grande, ahora vamos a hablar un poquito, del béisbol, pero donde se está jugando béisbol, en Asia, y sabemos, bueno, sabemos que Franci, es de los que se despierta, a las 5 de la mañana, a ver Ariel Miranda, en Taipei, un poco más temprano, a ver cómo el peor bullpen de Corea, como dijo nosotros, o de la salida, a Odisamé, un bullpen con 7, 7,53, si no me equivoco, es el bullpen, yo no le tenemos a ese bullpen, yo creo que yo puedo alugir, ese bullpen de Kate, yo he visto, ya que nos puedes comentar, acerca de los cubanos, que están ahora mismo, en Asia, yo, bueno, he visto casi todos los partidos, me levanto a las 5 y media, casi todo el horario, de Corea, los sábados a las 4, y los domingos a las 1 de la mañana, bueno, no hay nadie, pero ahora mismo, una encuesta, y nadie, te puede mencionar, estos horarios, ni la gente de ella, me llena, y la iPad, 6,35, y 5, y 5, los pines, tu mano, mira, es un gol, bastante raro, hay que estudiarlo, casi todos los equipos, tienen un poco más débil, porque, lo concentran, adelante, es una liga, de mucho contacto, de muchas carreras, más de 10 carreras compartidos, y los lanzadores, tienen que reinventarse mucho, la, la, de remontadas, yo dejo un huevo, 8 a 0 en el séptimo, y cuando chequeo para atrás, está 10 a 10, en el 12, dios, y cómo pasó esto, hablamos de picheo, de la serie nacional, pero eso, eso no está mejor, cuando tu cerrador, tira 88 millas por hora, hay un problema, yo pienso que todavía, yo pienso que todavía, que todavía Corea, el nivel está un poquito, por encima, de la serie nacional, es un, son asiáticos, los asiáticos tratan siempre, de estar, de perfeccionar las cosas, no, tú sabes, la diferencia también, no solo en la velocidad, sino en los demás picheos, que a lo mejor, el cerrado cubano, te puede venir con 88, pero los demás picheos, no dominan, tú ves, a eso, a eso, a eso, la disciplina también, en la disciplina, y el equipo este de Odris Amel, que es el equipo más nuevo de la liga, un equipo que subió en el 2015, es un equipo modesto, un equipo modestísimo, sabes, es un equipo que ha podido, es un equipo malo, comprar, exacto, comprar grandes cerradores, mis jugadores, tienen a Metroja, que incluso no llevo a grandes ligas, tienen a varios jugadores, a varios talentos, pero no es un equipo de los, es decir, y entonces, la penúltima salida de Odris Amel, contra el Usar, ellos parece, le estudiaron a Odris Amel, el porciento, en el primer picheo, primero, hay días, y hay días, y eso, uno, nosotros, nosotros que hemos jugado a béisbol, no sé, Josef, pero nosotros que hemos jugado a béisbol, nos damos cuenta, que hay veces que, tú la puedes tirar por donde quieras, que la pelota va para arriba, bate, así mismo, de nueve, de nueve bateadores, los primeros nuevos, a los ocho primeros, Odris Amel le abrió con estrae, y los ocho hicieron subir un primer, y cheo, hubo un estudio claro ahí, ¿me entiende? Y la penúltima salida, la última salida no fue mala, la última, el show solo un ínimo malo, por otra parte, no te puedo decir lo mismo de Miranda, en Taiwán, que también lo han estudiado, después de un inicio, pero Miranda viene de más a menos, de Miranda viene de ser de un pitcher de grandes ligas, a un pitcher a dominar en Japón, a un pitcher de tres salidas excepcionales, en Taipei, a un pitcher que en las últimas cuatro salidas, ha tirado un BP, porque si no fuera por el Bupen de Brothers, él tuviera por lo menos cuatro o cinco juegos de ganado ya, cuando él lanza bien, o no batean, o el Bupen no funciona. Mira, todo con él empezó en el partido este contra Fubón, que un duelo contra Henry Sosa, el dominicano, que se empezaron a tirar lanzamientos los pitchos a los jugadores, que ocurrió un problema, él lo suspendieron, no lo suspendieron en un partido, pero lo montaron en un 300 o dos jugadores, en la primera sanción que hay en esta temporada, en el Bupen de Taiwán, y ya después de eso ha sido diferente, en la última salida que fue este domingo, él lo estuvo bien, sobre todo en un inni, que los picheos se le estaban quedando, no estaban dando base de volvado, los pichos no se le estaban quedando en el mejor lugar posible, estaban aprovechando, le conectaron con bases llenas, en un partido 2 a 0, o un 2 a 0, ahí estuvo 5 carreras ya, entonces después empezó a llover, lo sacaron, sacaron a Miranda, no regresó después de la lluvia, y los brothers mataron a 6 en el octavo, es decir, que esa derrota no le fue a su récord, y los brothers incluso ganaron el, yo estoy seguro que va a mejorar, incluso sigo viendo a Miranda como un piche, que tiene nivel para triunfar, en el mejor de Asia, también tiene el nivel, lo veo con nivel para lanzar aquí, cuando él viene con el Spielfinger, en su día, eso confunde mucho, contrata mucho con las restas, pero nada, seguir trabajando en el comando, que es lo que más le ha fallado desde que, desde que, si muchos recuerdan al Ariel Miranda, un Ariel Miranda menudito, un Ariel Miranda, un Ariel Miranda, es otra persona, un Ariel Miranda, ¿Qué ha pasado con él? Que ya he visto con todas las salidas de él, y la recta le ha bajado, creo que casi una milla o dos millas, él estaba todas las tres primeras salidas, de estas, los 23, los 24, y ahora estaba más rayándonos, los 90, incluso, le sacaba casi, 25 puntos de diferencia, a José Paula, el dominicano que piché en el mismo equipo, y de Paula lo empató el otro día, ahora estaba otra vez líder en Miranda, porque le puchó cuatro el domingo, pero de Paula, en la próxima salida, debe irse por encima, entonces, ya fue ahí, vamos a saber. Hablando de las lías, José Miguel Fernández, el año pasado, llegó, casi llegó, al récord de hit, en una temporada, este año, está en ruta, para, para, para masacrar, el récord de ese, ¿Qué tú me dices de José Miguel? Y, si, el año que venga, o este año, o no este año, no, el año que venga, tienen el designado en la Liga, tiene un puesto en la Liga. Mira, José Miguel, ha siempre sido un vaticador de nuestra clase, ¿sabes? La persona que ha seguido a José Miguel, y ver estas cosas, no es nada anormal, lo que está haciendo, incluso, José Miguel, yo estoy seguro, que algo que necesita es, para, encandilar un poco, los números de Corea aquí, es pegar 30 monrones, en Corea, que tú sabes que eso, por lo menos en la parte de Eric James, y lo, lo que ha regresado, ha sido también, pero yo creo, un valor indiscutible, incluso, él podía verse, la gente diciendo que fracasó, no, se me pudo haber estado ahora mismo, un equipo de Grandes Ligas, lo que tenía que ganar ese puesto, y tenía que ganar ese guía, negar quizá, un salario no garantizado, pero podría estar ahora mismo, lo que, no garantizar, estoy seguro, que debe tener alguna otra oportunidad, yo pienso que, depende, José Miguel, el bate, como dicen ustedes, es un bate de Grandes Ligas, el tema de posición, es un tema que habría que ver, pero yo pienso que, lo que haría que José Miguel, regresar a Nueva Grandes Ligas, es el salario, pienso que José Miguel, ya José Miguel es un jugador maduro, donde está en una época, en una época de subida, donde tiene que decidirte, si prefiere jugar en el máximo nivel, o prefiere hacer dinero, para ayudar a su familia, y el dinero está garantizado, ahora mismo en Corea, si alguien le garantiza, si ya le garantiza, no estoy seguro, la misma cantidad, en Grandes Ligas, por supuesto que José Miguel jugaría, en Grandes Ligas, pero si a él le dan una invitación, y es lo que le ha pasado, a varios jugadores, si le dan una invitación, a Spring Training, para ganar con poco, que no hay nada garantizado, él se va a quedar en Corea, se va a quedar en Corea, y es lo que haría cualquier persona, seguro, de esta montana dependiente, eso lo logró súper bien, incluso, imagínate la temporada, si ninguno de los tres, Miranda, Despair, no sé qué, hubieran firmado, hubieran garantizado un contrato, en Asia, y hubieran dicho, no, vamos a estar dentro del sistema, a ver si volvemos a Grandes Ligas, no hubieran ganado un peso, hubieran ganado un salario, este de los rostres de 40, ellos estarán diciendo, ahora la mejor decisión que tomamos, y no lo sabíamos, José Miguel, es un bateador, de cualquier liga, eso lo sabe todo el mundo, José Miguel, le veo un morroga de Spine, la pregunta que se enfrentaron, y el Spine, le dio tres rectas en el 97, y no lo pudo puchar, y le dio el rolling al piche, y cuando José Miguel pasó, Spine le dio tierra, con esa pata, como diciendo, no puedo, él no tiene agua en esa liga, realmente, él no tiene agua en esa liga, cualquier picheo lo domina, la zona, todo, él puede estar jugando, y lo dice Jordán, yo, si ellos están, con el contrato garantizado, en Asia, para que termine su carrera, puede estar cinco años ya, y terminar de lo más dignamente posible. Y tratar, yo pienso que el primer paso, antes de grandes ligas, es tratar de dar el salto a Japón, donde va, donde va, económicamente va a salir mejor, un nivel, un nivel más alto que el de Corea, y regresar para grandes ligas, solamente si tiene un contrato garantizado, un contrato que diga, usted va a jugar todos los días, y usted va a tener su contrato de grandes ligas, pero si por un contrato de liga menor, un contrato a tener que probarse, Miguel no tiene nada que hacer, nada, de este lado del mundo. hablando de pelotero que perdió una temporada, que tenía chance de grandes ligas, el propio Javier Hernández, que tenía el cante a pegarse en el roster, y esto de la parada, no, esto, Javier, verdaderamente Javier tiene, y lo ha demostrado, y lo ha demostrado, desde que firmó, Javier fue el MVP, el MVP de este equipo en AA, el año pasado, fue el mejor jugador de todas las menores, de los nacionales de Washington, fue seleccionado por los fanáticos, en el equipo, en el equipo ideal, de Frenno, un equipo donde, donde ha jugado, Gregman Correa, donde ha jugado muchísimas personas, y en el final, en el final, llegó a México, y en la temporada, de México, en el temporadón, y ya, y ya, y aliel, desgraciadamente, que es uno de los jugadores que va a ser, víctima, este 2020, entonces, el presidente que pintaba para él, para muchas cosas, hay que ver cuáles, ya como, y aquí se decide para esta temporada, como va a ver, si se va a jugar triple A, si no se va a jugar, algo que no creo que se vaya a jugar, y va a ser, un bulto de jugadores ahí, esperando lo que, lo que, la misma llama un fax y squad, que yo te subo y debajo, y es una temporada perdida, y en el caso de, de yadier, que alguien tiene 20 años, junto, un a ver, un a ver, sí, es algo, y eso, como el ayer, le ha impactado a muchísimos, jugadores, y cuando tú miras, la lista, lo mejor que va a tener, el béisbol este año, va a ser el invierno, va a ser el invierno, un tremendo invierno, cargado, un invierno cargado, de talento, en todas las ligas, todas las ligas, porque los boricuos, no, pero, y ya, hablando de Cuba, últimamente han salido varios medios, hablando del famoso, y, introvertido, por llamarlo de alguna manera, de un equipo, integrado, unificado, vamos a ver el término que se usa, así, ya que usa, vamos a ver, ¿qué tú piensas, qué tú piensas acerca de este, de este Cuba, unificado? Bueno, mire, hermano, el tema de, de ese equipo, de jugadores, las personas dicen, no, que no digan unificado, pero, es imposible llamarlo de otra manera, porque el periodo cubano, de 1960, se dividió, en el periodo emigrado, en el periodo no emigrado, es decir, entonces, tú no tienes forma, de alinear eso, de alguna manera, pero, no tengo, integrado, Fancy, porque estamos integrando, todos nuestros coloqueros, unificados, cuando hay una costa, y un sur, no hay una costa, entonces, yo te digo, yo no critico, a ningún jugador, que vaya, ni, ni, ni lo que se ha hecho, para, mejorarlo, el, el, la crisis, el resultado, el mejor de Cuba, en su selección nacional, que no gana un torneo, desde, de 2015, la serie del Caribe, en el final del Río, como decimos nosotros, como decimos nosotros, ni en Escribilea, abrigo en el año, que ganó Cuba, un torneo, no, no, ese, ese, que casi era, un equipo nacional, pero, bueno, entonces, es contradictorio, porque hay muchas condiciones, no me gustan las condiciones, de que no haya jugadores, de grandes días, no me gustan las condiciones, de que, de que sean jugadores, solo elegidos, y no se sabe, qué tipo de jugadores van a ser, no me gusta un poco, que muchos jugadores, salieron, subestimados, y ahora regresan, como valorados, ha cambiado mucho las cosas, es un poco triste, y eso tampoco, porque, no, no están garantizando un puesto en el equipo, como yo voy a ir, dejar mi equipo, que me está pagando, para ir, para un cubo integrado, y después me dicen, no, tú no hiciste el equipo, como están hablando, en el programa, en Bola Vida, que dijeron, que supuestamente, era 60, 40, o juegan los mejores jugadores, o no hacemos nada, porque yo no voy a hacer un papelazo, vamos a poner, el mejor equipo en el terreno, yo quiero ganar, así, yo he tenido oportunidad, de hablar con personas, que están allá, muy amigos, de ellos, de hecho, que los he conocido, a través de Yusef, que los he conocido, a través de Yusef, y hay listas, hay una lista, ahora mismo la federación, está barajeándose, una lista con 52 nombres, y dentro de esos nombres, están los asiáticos, están todos los que juegan, en las ligas del Caribe, y para mí, que los llamen, y que todos puedan jugar, sin condiciones, que jueguen libremente, como juegan todo el mundo, sería un buen dolor de cabeza, para Cuba, solamente contando con esos jugadores, porque, por primera vez, van a tener, muchos bates, van a tener personas, que puedan aportar, efectivamente, y ahora, poniendo el otro tema, yo personalmente, yo personalmente, no estoy de acuerdo, que eso pase, yo, no estoy de acuerdo, que tú tengas que jugar, que yo tengas, que representar, sí, tú vas a representar al pueblo, si estamos bien, todos nosotros, queremos ver, a los que van, jugando, jugando allá por Cuba, pero jugando libre, yo pienso que, tú no puedes, regresar a jugar, de donde te votaron, pienso que uno, debería tener principios, y uno debería decir, no, tú me llamaste, excubano, tú me llamaste, deceptor, tú me llamaste, traidor, porque yo tendría, que regresar, bajo las mismas condiciones, eso depende de yo, el que quiere jugar, que juegue, el que no quiere jugar, y no tengo nada, yo respeto la decisión, de cada cual, yo estoy dando, mi opinión, la mía, un equipo parejo, que el mejor jugador, la posición, que no tenga que hacer, porque yo vivo allá, o yo vivo acá, no, no, yo quiero, los mejores 28, de Cuba van a jugar 3, bueno, y, es una cosa, tú sabes, que se hace, así tiene que ser, así tiene que ser, porque yo estoy cansado, de hacer, para plazos, en los torneos, nosotros hemos hecho, y nosotros, y me imagino que todo el mundo, ha hecho el mismo ejercicio, y ha hecho un line-up, sin contar los grandes ligas, y hay más de que sobra, y verdaderamente, de Cuba, de Cuba, estaríamos hablando de, de qué, de un testar prieto, quizás, de una robarrena, quizás, y el problema, entre el designado, primera base, tú tienes Viziedo, tú tienes a, a, Guerrero, Felipe, tienes Graciapa, Dariel, sería, muy bueno, pero a la misma vez, que daría un poquito, de sabor amargo, de no poder, de no poder jugar, con el verdadero equipo, y la condición, es que, uno, nosotros sabemos, cómo funciona esto, te llaman ahora, para el preolímpico, tú clasificas, para el preolímpico, y para la olimpiada, no te llaman, y, y te gustan, entonces, como te digo, yo personalmente, no estoy de acuerdo, que esto pase, si se han metido 60 años, así, que sigan así, y vamos a ver, cuando todo cambie, cómo nos podemos, cómo nos podemos integrar, de una manera, porque al final, todos, todos somos cubanos, todos nacimos ahí, y todos tenemos, deberíamos tener los mismos derechos, pero, desgraciadamente no. Ay, yo te entiendo el punto, de los de los peloteros, que tienen esa ilusión, peloteros que ya tienen más de 30 años, esa ilusión, de jugar con Cuba, después de tanto tiempo, separado, y no lo van a hacer por el gobierno, ni nada, ¿sabes? Lo van a hacer por su familia, por la gente, pero aquí hay un problema, aquí hay un problema primero general, y después particular, el primer problema general es lo siguiente, cómo tú estás haciendo estas cosas, sin, sin una, sin propuesta, sin pensar nada, y lo otro, el problema del lenguaje, del vivo cubano, como decía, VJ en Monibor, o como se cita a VJ en Monibor, tu mismo no tiene que cambiar el lenguaje, y después la forma, por ejemplo, está lanzando, ayer Miranda, y viene, es un entrenador de bicheo cubano, una idea de Cuba, y le dice, tienes que, se aconseña en el banco, es decir, va a traerlo a los profesionales, pero va a seguir con los mismos métodos, de antes, o tocando bola, o haciendo cosas, que van a chocar, luego, con ese nuevo, ya que tienen incorporado, esos jugadores, que se fueron de Cuba, y progresaron. Quieren jugar, quieren jugar con profesionales, siendo amateurs, es la mejor definición, que te puede dar, para ese término. Pero, ¿entiende eso de, de Cuba, Francia, yo siempre he hablado de Cuba? No, es un posible hecho, que va a ocurrir eso. Al revés, siempre lo hacen ellos. Y yo me imagino, y vamos a poner, porque hay muchos jugadores, que de verdad, si sienten, estos temas políticos, por llamarlo de alguna manera, porque al final, desgraciadamente, de una forma o de otra, el béisbol, el béisbol, como todo en Cuba, ha estado siempre arraigado, a este tema político. Esos, esos famosos, abanderamientos, esos famosos, comunicados, me imagino, muchísimas personas, no van a estar de acuerdo, con esto. Y, son cosas, que hay que mirar, son cosas, que hay que, hay que ver, cómo se desarrollan, y es algo que no va a pasar, de ahora para ahorita, es algo que no va a estar pasando, en un futuro muy cercano, pero que se haya hablado, en bola viva, es un buen sabor de boca, y abre muchas puertas, para un futuro, ver, qué puede ser. girar al profesionalismo, yo, yo quiero ver un equipo, integrado, yo soy uno que quiero verlo, pero como dijo, yo tengo, sin condiciones, incluso como me dijo Rubi, me dijo, yo quiero que me traten, como un, como un pelotero más, que no, estén en contra de mí, porque yo decidí irme del país, para buscar un, un mejor futuro, eso lo que dijo, sin condiciones, y los mejores, 28, si es así, yo estoy de acuerdo, con todo. Son muchas cosas, que se han, que se han roto, tú sabes, y, y muchas, ya hay mucha separación, entre, entre un beibol y otro, eh, es un tema súper difícil, tú sabes, yo me mantengo todavía, en espera, de lo que va a suceder, y que, y, y si, tú sabes, si pasa, pues bueno, aplaudir, y buscar también los problemas, que hay uno como periodista, y eso tiene que siempre estar, buscando la verdad de las cosas. Claro, claro. Para ir cerrando, para ir cerrando, vamos a hablar un poquitico, acerca de la Biblia. Sí, y ahora, si, 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 esto no se volvió, un tema religioso, para nada, sino el libro, el libro, que acaba de salir, lo van a poder encontrar en Amazon, somos, vamos a hacer la presentación, en estos días, vamos a hacer online, vamos a anunciarlo, también seguro, ustedes, entre yo o dos, vamos a estar anunciando, dónde va a hacer la presentación, y, y a qué hora, y eso, y ahora vamos a hablar, de lo que tiene el libro, y de lo que la gente puede encontrar, en el, en ese libro, o sea, eso es un libro, que bueno, yo he tenido la oportunidad, de hablar con Francia, muchísimas veces, acerca, acerca del libro, y es un libro, que yo voy a usar como, la Biblia, del mejor cubano, es un libro, es un libro, donde se va a poder encontrar, qué ha sido de la vida, de todos esos peloteros, que usted siguió, y un día, no los escuchó más, un día, se perdieron, y usted ha preguntado, qué pasó con, ya con William Buller, por poner, por poner, por poner, por poner, por el juego, en España, y un Bélgica también, usted va, ah, liga es muy fuerte, pero, jugó, jugó con el primo, de David Villa, allá, hay buena historia, también como la de Maya, como la de Alcaíta, que están ahí, hay historias, hay historias, hay historias, inéditas, hay historias inéditas, y además, que el libro, es un recorrido, desde que, se eliminó el racionalismo en Cuba, con testimonio, de muchos de los peloteros, de esa época, del Liga, Antonio Oliva, Camilo Pascual, y también, otros jugadores, que fueron triple A, de esa época, y quizá, esta, 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 esta nueva forma, del libro, este estudio, a las personas, un poco comprender también, que luego, cómo ha ocurrido todo, la separación, de esto que estábamos hablando, de los peloteros, han migrado, con los peloteros, han migrado, una cosa que ha pasado, por 58 años, y historias tristes, que aún no tienes que ser fanático, del pelotero, ni del deporte, para tener el libro, son historias de seres humanos, es un muchacho, que se montó una balsa, un peloteo, y llegó aquí, y firmó un jugador profesional, son historias de seres humanos, tú sabes, no es ni pelotero, y si hay un punto clave, del libro, que es de la mitad, hacia el final, que es el listado, que tú me estás diciendo, de todos los jugadores, que estoy seguro, que encontré, a casi un 90% de los jugadores, que se fueron, lo mismo, que estuvieron en ser nacional, o que fueron, o que se convivieron para acá, a corte edad, como José Fernández, de Grandal, intenté, integrar a todos los peloteros, que se fueron a corte edad, lo mismo uno, que llegar a doble edad, y clasear a Grandes Ligas, porque, a veces es muy oportunista, la historia, del vivo del jugador, a veces solo, vemos a los jugadores, que se fueron de hoy, como Grandal, y tal, y lo mencionamos, porque llegaron a Grandes Ligas, pero, me pareció, lo más, lo más, unitario posible, el estudio, contabilizado, a todos los posibles, llegar a o no, a Grandes Ligas, o sea. No, es el tema, porque muchos de nosotros, hablamos de los que llegaron, de los que tocaron, de los que tocaron, el cielo, de los que llegaron a Grandes Ligas, hicieron, hicieron una carrera, por muchísimos años, pero, hay veces que nos preguntamos, qué pasó, con tal pelotero, que era, ya que jugó en mi equipo, y decidió irse, hasta dónde llegó, todo eso, usted lo va a poder leer, en la Biblia, desde el libro cubano, el libro de Francis. Habla también, de los que hicieron, grandes cosas invernales, como Jorge, Jorge Martínez, que han logrado, buena carrera, no llegaron a grandes ligas, pero han logrado, tener buena carrera, en Ligas Invernales, en la Liga Mexicana, han hecho, una carrera sólida, y son, son peloteros profesionales, sólidos. Así mismo, es también destruir, es también destruir, el mito, gritando, a la gente, a la gente, es también destruir, un poco el mito, tú sabes, de que, que se lesiona aquí, y se lesiona en Cuba, de los jugadores, que no llegaron a la Liga, no se le gustó, el béisbol, tuvo una expansión, después del 2000, en muchas ligas, también en Europa, en liga, en liga del Caribe, en México, y muchos jugadores, fueron un éxito, sin tener que haber llevado, grandes liga, y es también destruyendo, un poco también, ese mito, de muchos años, de la historia misma, de las personas. No, hay un mito, que nosotros, nosotros, nosotros nos acostumbramos, incluso, y no solo en el béisbol, en el deporte, en general, que si la persona, no gana, si la persona, no gana, no, Fulano, no sube, cogió plata, Fulano está en grandes ligas, pero es un muerto, eh, llegar a grandes ligas, es algo, es algo sumamente, excepcional, eh, tú llegas, a, a, al lugar donde todo el mundo quiere estar, y donde millones de personas, año tras año, tragan de llegar. No, no, y tenemos muchísimos comentarios, y Castro, muchísimas personas, Luis Rivera, Carlos González, José Rodolfo González, muchísimas personas conectadas, muchísimas, a Henry, que estuvo ayer, estuvo ayer, estuvo, tuvo la desgracia, de hacer un live, ayer con Yousef, a través de Instagram, hablamos de muchos temas, y Henry es uno de los que está pronunciado, ya, por supuesto, que él juega, cuando lo llame, pero, mientras, mientras lo respeto, con el, si el, el equipo lo deja, porque tiene su contrato con el, no, primero que todo, uno es profesional, uno tiene que, si el equipo, que yo pertenezco, el equipo que le da de comer a mi familia, me deja ir, yo voy, pero, pero es así, por supuesto, hablamos de, es mucho más bueno, yo me ría, a mi noche, mucho más bueno, bueno, vamos a ir, vamos a ir ya cerrando esto, estuvimos aquí, bueno, bueno, mil gracias, otra vez, por estar invitado, y a la gente de Pelota Cubana, que vamos a estar pronto, haciendo un, un programa especial, sobre el libro, y vamos a, 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 un libro ahí, que la gente esté atento, seguro que hacemos alguna preguntita, barrio, primero que la responda, bueno, se lleva un libro, una preguntita, una preguntita, a nivel de Jorge Ebro, de la casa de Jorge Ebro, o una, 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 una vikingo, una nivel vikingo, ¿qué es el vikingo que hace la pregunta? No, el vikingo, el vikingo hace la pregunta muy fácil, y, y sobre todo, si viene un mes adelante, que se pone, papi flojo, nada, hermano, un abrazo, gracias, oye, muchísimas gracias, se les quiere, vamos a tratar de hacer, este programa, y vamos a ir invitando a muchas personas, muchísimos jugadores, vamos a tratar de hacerlo, con una frecuencia, de semanal, quizás dos veces por semana, depende, y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, pueden escribirnos, aquí debajo, pueden, en nuestras redes sociales, seguir a Francia, en Twitter, seguir también, en su página, y, vamos a estar aquí, vamos a estar hablando de béisbol, y vamos a ver, cuando comienza el béisbol, dale, un abrazo, 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 Gracias.